El vino es fácil de tomarlo, es un mundo que se puede conocer fácilmente sin necesidad de creer que se debe saber mucho para descorchar un vino. Lo que sí tratamos de dejar claro es que hay que ponerse en una posición donde nadie sabe más que uno. Uno es el que va a elegir qué es lo que quiere tomar, cuándo y dónde. Un vino que se disfruta mucho o que uno siempre quiere volver a tomar es cuando uno abrió una botella de vino en un lugar que disfrutó un montón o que tomó con una persona en especial. Lo bueno que sucede acá y que nos dimos cuenta unos meses después de haber inaugurado el local, al principio todos venían a pedir los vinos clásicos, lo que ya estamos acostumbrados o conocemos y vamos a lo seguro. Y luego cuando vamos ofreciendo y aconsejando que se animen a probar cosas nuevas que están muy buenas y que no son tan caras, es bueno ver cómo recibe la gente eso. Y se anima a llevar una botella diferente pagando por ahí un costo mucho menor de lo que solía gastar. Y luego viene y te pide a ver qué de nuevo llegó, qué hay de nuevo para probar y es hermoso que todos se abran a esta nueva experiencia de conocer, de conocer diferentes cepas, de conocer diferentes bodegas y no quedarse únicamente con uno y encasillarse en un solo sector. Saber que hay un abanico súper amplio para probar un montón de cosas. El vino y la elección del vino es subjetivo, o sea no podemos decir que un vino es mejor que otro porque sale más caro o porque mi amigo toma eso y me recomendó que tome eso. Tenemos que buscar lo que nos gusta a cada uno y solamente probando lo vamos a saber.